¿Se va a seguir jugando en el interior o se va a volver a Buenos Aires? ¿Por qué hay una versión sobre eso? La plaza de Córdoba es una de las mejores plazas operativamente. Así que, por lo menos por ahora, estamos pensando y seguramente haremos otro partido acá. En cuanto a los seleccionadores juveniles, ¿cómo quedó la grisa hasta el momento? Con Mico y próximamente nombraremos para la sub-20. ¿El Patón Bausa lo va a agarrar o están buscando otra alternativa? No, no, el Patón va a convocar ahora y en el transcurso de la semana terminaremos el trabajo este. ¿Y Ayala qué función va a cumplir? Bueno, Ayala va a cumplir la función de coordinador entre la AFA, los jugadores. Es un hombre que está por arriba en un montón de cosas y es necesario. Por otra parte, es mandato de la FIFA que los jugadores que han tenido participación, justamente como es Ayala, más otros jugadores, tengan participación en las distintas federaciones. Armando, FIFA tuvo buena consideración con Córdoba. ¿Va a seguir acá la selección? Bueno, todo lo que podamos hacer lo vamos a hacer. Seguramente va a haber un partido también, posiblemente Boca y Central. Armando, nos saca un poquito del partido, estamos aquí para Tucumán. Bueno, ¿qué defensa y toma respecto con el sexto cupo que se ve para Libertadores? Bueno, primero estamos esperando una comunicación de la Comebol, que nos ubique realmente. Y después veremos, pero siempre lo vamos a ajustar al reglamento, no vamos a variar nada. ¿Tuvo contacto con el presidente Mario Leito, de Atlético de Tucumán? No, no, sé qué anda y en cualquier momento nos juntamos. Armando Somo de Río Cuarto, ¿los torneos Federal B y Federal A van a seguir jugándose de la misma manera? ¿Va a haber cambios? Bueno, hay una propuesta que en las últimas reuniones que tuvimos de este paro, ellos han quedado en proponer un campeonato y ver qué pueden hacer, porque si no se agolpan los equipos que descienden. Pablo Tubicino los calificó de deficitarios en los torneos, sos prácticamente el mismo organizador del torneo, ¿cómo toma eso? ¿Son 140 equipos del Federal B? Mire, cada uno tiene una posición, todo se va aclarando y creo que tenemos que hacer un trabajo entre todos, hay que escuchar todas las versiones, pero de todas formas creo que tenemos que colaborar todos y no hacer manifestaciones que están fuera del lugar.